Hoy vamos a ocuparnos de la historia de Nicanor, un joven rugby que sufrió una severa lesión y está luchando por salir adelante. Es una lesión cervical, es Nicanor López Dívez, un jugador de Atlético del Rosario que tiene su paso por las elecciones nacionales. Y a esta hora hay una cadena de oración frente a un sanatorio céntrico porque él está peleando por su recuperación. Está Agustina Pugliese trabajando ahí con todos sus compañeros y mucha gente del club y del ámbito rugbystico. Agustina, contanos. Sí, así es. La angustia, la tristeza de todo el mundo del rugby que vinieron a acompañar a Nicanor que está internado en este sanatorio de la ciudad de Rosario. Lo están acompañando con rezos, con fuerza, con aplausos. Hicieron un abrazo solidario a todos sus compañeros. También gente de otros clubes que también juegan al rugby y se han solidarizado. Lo que piden no es más que una oración masiva, un abrazo masivo para tirarle fuerzas a este joven de 19 años que la está peleando, que recién salía el papá y los hermanos a decir que está mejor, afortunadamente, que era la noticia que estábamos todos esperando. Usted es el presidente del club, qué es lo que tiene para decir, qué otra información tiene, en primer lugar, con respecto al estado de salud de él. No, como te decía, un poco fuera de cámara, lo que sabemos que está estable en este momento y que, bueno, está en terapia, los médicos trabajando para que él pueda mejorar. Y, bueno, esperando, esperando como todos, como se vio acá, toda esta gente no solo de nuestro club, sino de otros clubes y demás, esperando que mejore, esperando que Nicanor reciba toda esta fuerza. ¿Qué fue lo que le pasó? Un accidente muy raro en una práctica, en un partido de práctica. No sabemos exactamente, ni los que lo vieron, ni los que estábamos un poco más lejos, qué fue lo que pasó. Una cosa accidental que no ocurre nunca, ocurre muy pocas veces. No hemos tenido otra circunstancia así tan difícil. No hubo golpe, no hubo nada. Fue una mala situación, digamos. ¿Lo sorprende la cantidad de gente que vino a pedir por él? Las cadenas de oración que se hicieron, hoy llegaron a lo largo de todo el día. Un montón de gente, incluso pedía al canal que vengan a cubrirlo para hacerlo más masivo todavía, para que venga gente de otros lados también. Sí, no me sorprende del club y del ambiente del rugby, porque es un deporte que hermana y que genera amistades y compañía con los adversarios, con los otros clubes, y dentro del club, por supuesto. Así que no me sorprende toda la cantidad de gente que vino ante este caso desgraciado, digamos. Por último, ¿quién es Dicanor? ¿Por qué tanta gente lo quiere tanto? ¿Está haciendo tanta fuerza con él, por él? Salta, que se hizo querer y juega y se divierte con sus compañeros. Es un chico de 19 años, están sus compañeros de división y sus compañeros más grandes que juegan en las divisiones superiores, porque él ya estaba jugando en la división superior. Así que es un chico divino con una familia que todos estamos tratando de acompañar y de una familia hermosa. Así que bueno, todos estamos acá. Nos decían también que la familia sufrió un hecho de inseguridad, que lo habían asaltado cuando vinieron acá. No sé si ustedes están... No, sí, fue un hecho menor, una cosa de un auto, una valija, digamos que no reviste mayor gravedad.